Irene, justo hace un año aquí, ya te lo recordé hace poco, te hice la pregunta, si se va Pilar Punzano, ¿volverías a la serie? Me dijiste que no. ¿Volverías a Cuéntame si Pilar Punzano sale? No, eso ya no se puede hacer. Hombre, por poder. Ah, bueno, sí, por poder. Bueno, no sé, no creo, no. Yo me fui y cerré una etapa. Pues mira, la vida da muchas vueltas, era lo último que esperaba, pero lo último, lo último, no contaba con ello para nada y la primera sorprendida fui yo, pero no solo de la oferta, sino de sentir entusiasmo por la idea de volver y darle continuidad. Y ahora que ya está bastante avanzada la temporada, ¿cómo estás viendo la reacción del público? Que prácticamente al instante de verte en pantalla ya es como si nunca te hubiese sido, ¿no? Es más fácil que cuando cambian a un actor por otro desconocido. Bueno, fueron muchos años también, siete años, quieras que no, pues son muchos capis y muchas emociones, ¿no? Que yo creo que es el ligazón que sí me parece que tengo con el espectador. Y ahora ya está todo un poco más calmado, la vuelta fue polémica y para mí incómoda por el respeto que tengo a mi compañera. Pero bueno, noto que al final, como todo, bueno, las cosas van pasando, se van asentando y cada uno va haciendo el trabajito de asimilar y asumir lo que tenga que asimilar y asumir. ¿Y cómo ves un poquito el futuro de la serie? ¿Hay vida más allá de esta temporada? Sí, hay vida, hay una siguiente temporada y yo creo que es una serie que puede durar bastante tiempo, bastante tiempo. Es una serie que yo creo que es de las que más os preguntamos a los actores cuándo va a terminar, cuándo va a terminar, porque parece imposible, ¿no? Que pueda seguir tantos años. Sí, pero yo creo que lo más difícil ya lo hemos logrado y a mí me da que le pueden quedar siete años tranquilamente o incluso catorce o siete vidas. Sí, sí, porque es una serie transgeneracional y bueno, y se va contando no solo la historia y el recuerdo de un país que va pasando por el corazón, sino ver crecer siempre es algo que ha tenido éxito en televisión, ¿no? Y a ti te vamos a ver al menos en la próxima temporada, seguro, ¿no? Sí, sí, más que al menos. Más que al menos. ¿Y tienes pensado seguir hasta el final de la serie? Sí. ¿Esta vez definitivo? ¿Firmas? El año que viene cuando aparezca por esta alfombra otra vez, qué horror. ¡Ah! Aquí y ahora. Te voy a hacer otra pregunta para ver si el año que viene... ¿Tú que protagonizaste el biopic de La Duquesa de Alba, si hay una nueva continuación, te veremos ahí interpretando de nuevo a la duquesa? Sí, si cuéntame, me lo permite, sí. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!